mira la arena, esta atrás de la casa está ese conejo brincando esta circo la arena estaba ahorita ahí, se metió hoy creo mira la montaña hei 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 el circo las estatuas están llenas me loco me meto yo al hielo ahorita está feo esto mucho frío me gusta ver a la reina como salta parece un venado me gusta mi me gusta mi me gusta mi me gusta mi Agarro un hielo Se lo va a comer Ojalá que nos hayan enfermar Voy a ir del otro lado de la casa para que vean Ya me abrió un poco esta madre Ok, probaré Está abierto Mira como está el hielo aquí adentro de la casa Mira Abrí la puerta y mira el hielo ¿Ves? Wow Está heladísimo esta madre Ahí están las montañas Están blanquitas las montañas Esa madre está blanca La mesa de vidrio parece que tiene un colchón encima Esa blanca es el juego de mesa de allá afuera Están las tres Están las brillan ¿Ves? Ahora hay que adentro nomás La abrindo y va a hacer el 2 Para lo que están comiendo El círculo tiene que entrar Pero no Wow Ahora afuera Creo que ya está un poquito más claro Ajá A ver Mira la casa como está ahorita Lo que suena es que estoy pisando el hielo Mira mi pobre casa Mis venados, mis adornos Las palmas Las plantas de las ventanas La casa llena de hielo De hielo, ahí mismo se llena abajo Fuerte capa de hielo Todo esto mira Primera vez que por acá se llena así tan feo Mira ese carrito Es bonito, es deportivo Lleno de hielo Al frente Hicieron un muñeco de nieve Estas son las huellas de la ruina delante Como se quedó todo tapado de hielo Como pueden ver Todo está de hielo aquí Me voy adentro porque ya me estoy muriendo de frío aquí Wow Y ahí hay huellas de carro que alguien me imagino ya haber salido Haber sido una emergencia Porque yo ni loco salgo con mi carro Mira los adornos de aquí Casi están tapados Casi están tapados Mírense Ya yo ni se lo ve Los farolitos están tapados toditos Wow Ahora si me voy adentro Porque Wow ese carro a mi me lo taparon todo Mira Wow Voy adentro Voy adentro Uy Tengo frío Están mis perros Me parece que nada hace Es terrible Que frío hacia afuera Que frío hacia afuera Calentando mis manos están heladas A ver si salgo Si salgo Si salgo Oh go go El asiento está lleno de hielo La casa Esa casa provisional de los perros también está llena de hielo Mira Wow Esta es una mesita chiquita Y mira Llena de hielo Salen A ver Ay Bueno Así Bye